viendo la radio Causachuncoca y la red multimedia, nos encontramos en ambientes de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba para presentarles una conferencia de prensa con nuestras principales autoridades, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Saima, acompañado por el presidente de la Mancomunidad Municipios del Trópico de Cochabamba, nuestros hermanos autoridades. Hermano presidente Evo, muy buenas tardes, adelante por favor. Bueno, muchas gracias Ramiro. Hemos invitado a esta conferencia de prensa para dar un pequeño mensaje ante el pueblo boliviano y fundamentalmente ante los hermanos movilizados en algunos departamentos con bloqueo de caminos. Primero, Bolivia vive una situación económica, social, política de graves consecuencias. No solamente para Bolivia, sino para las futuras generaciones. La falta de combustible, ¿cómo perjudica? No solamente a los transportistas, sino a todo el pueblo boliviano. Y permanentemente la alza básica del costo de cadastro familiar. Y por eso, en la reunión decidimos el 3 de septiembre, en vez de un bloqueo de caminos, una marcha de la paz. Un pliego presentado al gobierno. Un pliego que atiende a las demandas económicas. A todo el pueblo boliviano. Tema combustible, tema comida, tema, por ejemplo, falta del dólar. ¿Cómo afecta? Afecta eso a las familias. Inclusive no conocen el dólar. Pero cuando suben los medicamentos, cuando suben el costo de agroquímicos, automáticamente nos afecta. Marchamos. Lamentablemente el gobierno no atendió a estas demandas que hemos planteado. Sin embargo, hemos evitado problemas. Recuerdo perfectamente que para refrescar la memoria ante la población boliviana. El 3 de septiembre, un gran ampliado, con cerca de 6.000 compañeros y compañeras de toda Bolivia. ¿Qué plantearon ellos? Loqueo de caminos. Yo expliqué, mediante los medios de comunicación, que septiembre era aniversario del departamento de Cochabamba. Aniversario de Santa Cruz. Aniversario de Pando. Lo van a perjudicar en su aniversario. Tienen sus ferias. Tienen su expo. En vez de bloqueo de caminos, marcha. Por eso aprobamos marcha del 17 rumbo a La Paz. Una marcha pacífica, justamente para que el gobierno pueda atender a las demandas. Aunque el gobierno intentó parar la marcha, no pudo. No pudo, perdónenme. El gobierno intentó intervenir en la marcha. La marcha se ha fortalecido. Y con mucha fuerza llegamos a La Paz. Y después la marcha, más bien, gasificado, pateado, paleado. Esa es nuestra realidad. Como no se ha atendido la demanda, la demanda por parte del gobierno boliviano, los compañeros otra vez decidieron bloqueo de caminos el 30 de septiembre. Tuve una reunión de emergencia en Cuchabamba. Explicamos que la situación económica es muy grave. Finalmente entendieron cómo suspendieron. Pero después de la marcha para salvar Bolivia, llueven procesos. A dirigentes nacionales, a mi persona, ocho o nueve procesos. Dirigentes sindicales de algunos departamentos detenidos injustamente. Algunos procesados. Y siguen los procesos. A nuevos dirigentes. A delegados de base que están movilizados. Una abierta provocación del gobierno. Ahí viene automáticamente. De algunas federaciones departamentarias. Y a su hora de hacerlos respetar con una movilización. Como se bloquea de camino. Pacto en Yad. Sobre todo. Como también algunos dirigentes de otros sectores sociales. Conocidos como Estado Mayor del Pueblo. Es decir, las bases se basaron para ir a una movilización. Entonces. Se movilizan. Que es difícil. Ha sido difícil de parar esta movilización. Entiendo perfectamente. Ya son casi tres semanas. De corte de caminos. Y el gobierno no atiende a las demandas. Que han pedido. Hice seguimiento. Abrogar algunos decretos supremos. Que afecta. Al transportista. Al pequeño productor. Algunas normas. Por ejemplo. Que afecta a la propiedad. Privada. Tanto campo. Como también la ciudad. Y los costos de cadastro familiar. Siguen subiendo. ¿No? Yo me acuerdo cuando coseché. El arroz. En septiembre. Perdón. En marzo de este año. El quintal estaba con 180. Ahora está 600 bolivianos. Eso no es por culpa del bloqueo. De caminos. Subió por falta de arroz. Aunque el gobierno. Sacó un decreto supremo. De libre importación de arroz. Con cero arancel. Y no baja los costos. ¿Dónde está EMAPA? EMAPA se ha creado. Justamente para. Poder. Resolver. Este tema. De comida. El mapa. Es como una pirua. Pirua nacional. Tanta corrupción. Lamentablemente. Entonces atendido. Entonces. Con las luchas pacíficas. Justamente. Para que haya paz. Para que no haya enfrentamiento. El gobierno sigue provocando. Lo que pasó el día domingo. O atentado. No solamente a la vida de Evo. A quien acompañaba. Eso no es un atentado a Evo. Sino. Es al momento indígena. Que lucha. Por la dignidad. De nuestra querida Bolivia. Estamos viviendo esta situación. La situación. Entonces. Ramiro. Mediante Cosecho. En Coca. Estaba analizando. Acompañado por los alcaldes. Cómo evitar conflictos. Y el gobierno moviliza. Por lo menos. De seis departamentos. Militares de seis departamentos. Para. Acabar conflictos. En Cochabamba. Policías. De cuatro o seis departamentos. Cinco departamentos. Trasladan en avión. Desde Santa Cruz. Desde Pando. Treinta buses. Más de treinta camionetas. De La Paz. Rumbo. A Parutani. Hemos visto. Los medios de comunicación. Ataque por tierra. A aire. Ese helicóptero. Que he comprado. En mi gestión. No ha sido. Para reprimir. Al viento campesino. Si es. Para servir al pueblo. No va a haber eso. Pero además de eso. Una intervención. De carácter. Militar. Y policial. Yo nunca había visto. En mi vida. Intervención militar. Y policial. A la movilización social. Es un derecho constitucional. Defender a la gente humilde. A la gente pobre. Entonces. Ramiro. Este afán. Este afán. De cómo cuidar. La vida. Pero también cuidar. La situación económica. Claro. Nos afecta. El bloqueo de caminos. Campo. Ciudad. ¿No? Y decidí. Y decidí. Pedir. A los compañeros movilizados. ¿No? Cómo. Cómo. De considerar. Y si pongo en consideración. Al pacto de unidad. A los hermanos que están movilizados. Al Estado a los mayores del pueblo. analizar el cuarto intermedio del bloqueo de caminos justamente para evitar hechos de sangre evitar nombres económicos pero también entiende perfectamente son todos santos y he decidido justamente para para viabilizar el diálogo va a iniciar una huelga de hambre una huelga de hambre hasta que el gobierno instale dos mesas de diálogo primero el tema económico y segundo el tema político dirigentes injustamente detenidos encarcelados procesados donde le corresponde el proceso que se procese pero no por estar movilizados o por diferencias ideológicas pueden ser procesados y para que el diálogo sea viable responsable y que estén resultados pido la participación de algunos organismos internacionales o países amigos porque con el gobierno ya conocemos no quieren tener temas legales y temas técnicos esta huelga de hambre repito nuevamente para evitar hechos de sangre situación económica pero también para viabilizar el diálogo espero que mis compañeros puedan considerar analizar no estoy dando instrucciones es nuestra obligación y tal vez como hermano mayor pedirles a ver cómo podemos realizar un diálogo sincero abierto para dar soluciones a esta situación económica y fundamentalmente a las movilizaciones no es sencillo escuchar permanentemente de algunos que este es un bloqueo del ego del erismo repito nuevamente varias veces hice suspender el bloqueo de caminos la marcha era evitar el bloqueo de caminos pero el gobierno no atiende es obligado los compañeros se lanzan al bloqueo de caminos ojalá el gobierno atienda este nuestro pedido aunque buena salida también desde mañana pasado otros piquetes de huelga de hambre quien sabe los distintos departamentos un esfuerzo personal de quienes entran a la huelga de hambre para pedir que haya paz que se respete a la democracia y fundamentalmente que se atienda la hermana que tiene el pueblo volviano no solo es el elemento campesino son tantos sectores sociales la huelga de hambre va a estar acá en la sede de las seis federaciones en el local de Caosachio en Coca nada más Ramiro si tiene alguna pregunta alguna duda el presidente respecto a la huelga de hambre va a ser inmediato va a ser en los siguientes días como lo está pensando lo van a acompañar otros dirigentes probablemente presidente por ahora vamos a empezar repito el gobierno tiene que repregar toda esa represión toda esa movilización militar policial si hay algún hecho de sangre de responsabilidad exclusiva del presidente y del gobierno para evitar eso por eso poniendo en consideración a mis compañeros analizar revisar dar un cuarto intermedio por los motivos ya mencionados seguramente algunos alcaldes me acompañarán en esta huelga de hambre y pido hacer un esfuerzo todo por la paz todo por la justicia social y que luego atiendan la demanda que tiene por Bolivia muchas gracias muchísimas gracias conferencia de prensa de nuestros dirigentes a la cabeza de nuestro líder nacional Evo Morales gracias gracias Gracias.